El Centro Nacional de Huracanes ya se encuentra monitoreando el fenómeno natural quien ya tiene altas probabilidades de formación ciclónica, que según las trayectorias previstas, afectará a Nicaragua. Marcio Baca del INETER dijo que ya están atentos ante el disturbio mediante su evolución. En la existencia de un disturbio tropical que se formó desde el jueves de la semana pasada en aguas del Océano Atlántico Norte Tropical. Este disturbio se ha venido moviendo a lo largo del Océano Atlántico, aún permanece sobre el Océano Atlántico y le estamos dando una vigilancia muy cercana a la evolución y futura trayectoria de este sistema. El Observatorio de Fenómenos Naturales pronostica que el 80% de las probabilidades son de formación en el caso de convertirse en un huracán tomaría el nombre de Boni y podría ingresar por Carahuala el sábado a las 2 de la tarde. En relación al monitoreo que estamos realizando de este evento que estamos observando acá, 94L, que va desplazándose por la parte del sur entre Venezuela y Colombia. Este sistema tiene una probabilidad de un 80% de desarrollo ciclónico que puede estar se transformando como una depresión tropical. El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo alertas sobre la parte de Isla Valovento y se desplaza posteriormente hacia la parte del Caribe de Nicaragua. El día viernes en horas de la tarde que estará afectándonos y estará generando algunas condiciones de posible lluvia que podrán estar presentándose desde la parte de Carahuala buscando hacia el noreste. Va a ingresar sobre la parte de Carahuala al territorio afectando el Triángulo Minero, Huaspán, la zona de Dipinto y Jalapa, que va a estarse generando con condiciones de bastante lluvia. Aquí estamos viendo que está afectando parte del Caribe. El ejército de Nicaragua anunció que ya están vigilantes del fenómeno, que de continuar así podrían suspender los arpes a mar abierto, tanto para el Caribe como para el Atlántico. Actualmente el país se encuentra bajo las influencias de bajas presiones y en los próximos días además podría ingresar al país una nueva onda tropical, lo que podría continuar ocasionando lluvias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.